Pues la verdad es que hacer el curso de Manos a la Pizarra con Dani ha sido un regalo. Yo cuando la seguía a través de redes sociales siempre pensaba que me gustaría aprender cómo hacía sobre todo la parte de las pizarras ilustradas y cuando vi el curso no me lo pensé y la verdad es que ha superado todas mis expectativas. La cantidad de material que hay a través de la plataforma, los vídeos, las sesiones en vivo para resolver las dudas, siempre está super pendiente también a través de los mensajes de WhatsApp que manda el grupo, también el grupo privado a través del Facebook. La verdad es que absolutamente genial y va sacando lo mejor de ti y cuando ves que te va saliendo las cosas pues te sientes super bien y la verdad es que muy agradecida y lo recomiendo al 100%. ¡Gracias!